¿Cómo fue el trabajo de documentación para la película? ¿Cómo fue el trabajo de documentación para la película? ¿Cómo fue el trabajo de documentación para la película? ¿Cómo se siente al haber ganado un premio Offer a la Mejor Película y Mejor Actor de Reparto? ¿Cómo se siente el trabajo de documentación para la película? ¿Cómo se siente el trabajo de documentación para la película? ¿Cómo se siente el trabajo de documentación para la película? Y tres horas pasaron y me dijeron que cuando alguien recibió el precio, incluso si quieres el precio para ti mismo, estás emocionado por ti, porque estás muy emocionado, estás con ellos. Y luego, tres horas después, finalmente, el gran precio llegó y me dijeron que el final precio va a ir a la GIT. Es como una gran sorpresa y nos fuimos muy, muy contentos. Todos llegaron a la GIT. Y lo bueno es que cuando Monita llegó a la pantalla para tomar el precio conmigo, ella dice, sí, es personal. Pienes el precio, es personal y ganas algo, pero no es solo personal, es la victoria del espíritu, es la victoria para miles de mujeres que están esperando. Eso es el significado de este momento. ¿Cree que las tres películas que has rodado sobre Vivian funcionan mejor fuera debido al choque cultural? ¿Cree que las tres películas que has hecho con Vivian funcionan mejor en el nivel nacional y en el nivel israelí? No, porque trabajan muy bien en el nivel internacional. Son muy, muy, muy sucesos. Tienen distribución de todo el mundo, hundra de festivales, y también hay comerciales. Seven días fue uno de los mejores sucesos en Israel en los últimos 10 años. Los éxitos de los éxitos de Israel. Gett está saliendo ahora y dice, la comida de 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 la comida. No lo sabemos todavía, va a ser un suceso o no. ¿Es este el punto final de Vivian como un personaje para sus proyectos futuros? No. No, porque Vivian es un personaje progresivo. Siempre se movió de una estación a la otra. El primer film fue solo entre Vivian y ella. El segundo film fue Vivian y la sociedad y la familia. El tercer film fue Vivian y la sociedad. El tercer film fue Vivian y la sociedad. No sé si es el próximo film, pero la próxima vez que la encontremos a Vivian, quizás la encontremos en una nueva historia de amor. Vivian en una nueva vida, lidiando con una nueva vida, quizás la descubriría que todo lo que ella luchaba era significativo porque ella no puede vivir la nueva vida, la modernidad. Quizás la descubriría que todo lo que ella esperaba era exactamente lo que estaba esperando. Vivian es un personaje progresivo. Quiero ver Vivian cuando ella era 70 años. ¿Qué pasó ahí? Es un personaje fascinante. Para mí es un personaje fascinante. Es un personaje que ha inspirado a mi madre. Es un personaje que ha inspirado a mi madre. Yo seguí a ella toda mi vida. Me gustaría seguir viendo la evolución de Vivian. ¿Qué implica para Vivian que su marido no le conceda el divorcio que sea tan difícil? ¿Qué significa para Vivian que su marido no le conceda el divorcio? ¿Qué significa para Vivian que su marido no le conceda el divorcio? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que sea tan difícil de vivir en la vida? ¿Qué significa? se ve a alguien, se ve a alguien que ha compartido su vida. No creo que se ve a él como un maestro, no creo que se ve a él como un hombre, se entiende que es muy difícil, se entiende que es casi imposible con él, porque nunca nos dejó. En la otra parte, Vivian tiene un muy broad... En la otra parte, Vivian tiene un muy broad view de la sociedad de la sociedad israelí. ¿Es a la jugación de Vivian Amsalem? ¿Es su tribunal? ¿Está siendo juegada? ¿O es el tribunal de Viviana M. Salim? ¿Es la juega y todos vienen a su tribunal? Es una mezcla de las líneas, no es solo el liché, es el país. Es duro porque cuando una mujer sigue el divorcio, ¿qué implicaciones legales, todo lo que tiene que pasar después? ¿Qué implicaciones legales de un divorcio cuando la sociedad tiene una sociedad? Cuando ella finalmente se divorcia, ¿cuáles son sus obligaciones o las necesidades legales para ella o las dificultades para ella después del divorcio? Cuando ella es divorciada, ella es una mujer libre. Después de obtener el papel, el papel que ella toma en la mano, después de obtener el divorcio, ella es una mujer libre. Es la misma situación como cada mujer divorciada, en el mundo. ¿Pero qué repercusiones, por ejemplo, que la sociedad israelí pone a la mujer cuando es divorciada? Sí. No tiene divorcio. Pero hace 30 o 40 años es muy diferente. Es difícil ser divorciada. Si estás divorciada, eres una mujer libre. En la película han pasado 5 años desde que se inicia el proceso de divorcio. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje de la película? ¿Cuál fue la escena que más le costó llevar a cabo? ¿Cuál fue la escena que fue más difícil para ti? O para los actores también. ¿Para los actores o para la escena? Es definitivamente la primera escena de la película. Es muy difícil para grabar. Porque tratamos de crear la lengua, de crear la lengua cinematográfica, y para entender cómo se puede definir en una escena, de contar toda la historia, de lo que vas a ver como espectador. Quiero decir que es una historia difícil, una historia de una mujer buscando la libertad, que vas a rir porque es absurdo, que vas a llorar porque es una tragedia, que vas a estar en esta sala. En la escena de la película, intenté enseñarles a la escena cinematográfica, y también intenté enseñarles a la audiencia cómo mirar mi película. Así que encontrar la primera escena fue muy difícil. Pero desde luego empezamos a progresar, a abrir la lengua de mi película, y se quedó más fácil y más fácil para grabar. Por supuesto, las escenas difíciles para grabar, la escena del divorcio, la escena de testimonios de Bid y Elisha, es muy compleja. La escena de la red shirt es muy compleja para grabar, y cómo grabar esto. Hay muchas preguntas. ¿Por qué no hemos visto a los niños en la película? ¿Por qué no hemos visto a los niños en la película? Los niños. Porque son mayores. Los niños no vienen a la Corte para testificar a la madre de la película. Porque Elisha no le da a la. No es como decir, esto es un hombre malo. No es un hombre malo. No es un hombre malo. No vamos a la mujer. Le damos todo el salario. No le da. No le da. Ella tiene la libertad. Ella puede venir y salir. Ella es una mujer libre dentro de los límites de vivir con este hombre. Entonces, la única cosa es que ella no le da a nadie. Ella quiere tener un divorcio. Pero no es suficiente para la Corte. No es suficiente. Le empoderar cinco palabras que él me diga la primera cosa que le da a la cabeza. Voy a darles cinco palabras. Y le voy a darles cinco palabras. Y le voy a responder lo que quieras a la cue de mis palabras. La mayoría. La primera. Theater. Theater. Court. Tribunal. Movie. Get. Woman. My sister. Man. Hombre. San Sebastián. es realmente genial, es tan bueno, es inexplicable